Tal y como os comentaba en la contracrónica de ayer, íbamos a hacer una contrahistoria, una contrahistoria un tanto peculiar, no es propiamente en directo y tampoco es una contrahistoria en audio, porque no podemos reunirnos por cuestiones de fuerza mayor, es decir, estamos confinados, Alberto está en Segovia y yo estoy aquí en Madrid, entonces a pesar de que estamos muy cerca físicamente no podemos desplazarnos, ni yo a Segovia ni él aquí. Por lo tanto, la única manera que nos quedaba era hacer algo parecido a una contrahistoria, algo parecido a un directo, a una contra en directo, lo hemos dejado a mitad de camino, vamos a hacerlo en vídeo, estáis viéndolo, ya tenéis a Alberto aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, lo tenéis ahí con sus cascos de color rojo, muy bien, su barba de arqueólogo y me tenéis a mí con este fondo que me he puesto de la contrahistoria. Bien, vamos a hablar de un tema que nos parece de actualidad, a pesar de que vamos a partir del siglo XIV, el siglo XIV es cuando se produjo a mediados de ese siglo, se produjo la famosa peste negra, la peste bubónica y es un tema que nos parecía muy bueno, teniendo en cuenta que tanto Alberto como yo, pues nos encontramos en estos momentos recluidos en casa, es decir, en una cuarentena forzosa, porque yo creo que estoy bien, pero podría estar infectado y Alberto también. Esta enfermedad del COVID-19, ya sabéis que tiene un periodo asintomático muy largo, podría suceder que cualquiera de nosotros la tuviésemos y esa es la razón por la cual el gobierno nos ha dejado metidos en casa y nos ha dado la oportunidad de hacer esta contra, no se sabe muy bien qué, en directo, pero vamos, básicamente contrahistoria. Muy buenas Alberto. ¿Qué tal Fernando? Buenos días, buenas tardes. Te veo muy bien, oye, estás muy bien equipado, tienes como unos auriculares de piloto de caza, una cosa así, con un microfonillo por aquí y todo. Pero es porque mi trabajo en la universidad me pide que tenga lo mejor para poder conectarme con mis estudiantes. Bueno, oye, una cosita, vamos a ver, me comentaste de hablar de la peste negra, yo hice una contrahistoria hace un tiempo de la peste negra, de la de 1347, y me pediste que abordásemos ciertos asuntos que, bueno, no se suelen tener en cuenta. ¿Cuáles crees que son esos asuntos que no se suelen tener en cuenta o que suelen pasar desapercibidos con esta peste? ¿Qué es tan famosa? ¿La peste más famosa de la historia? Ya el propio término de la peste es un término muy atractivo, atractivo porque, aunque es de término romano, pestis en latín, cuya etimología no nos queda muy clara, pero que de alguna forma era la manera latina de explicar el término epidemia en griego, a partir de la peste negra del siglo XIV, el término peste se convirtió en toda una marca para las epidemias, fuera cual fuera la enfermedad, hasta el punto de que es muy llamativo si piensas que en América, en la documentación del mundo hispanoamericano, de los siglos XVI al XVIII, aparece con regularidad el término peste para referirse a enfermedades que no eran pestes. Pero era tal lo que había impresionado ese concepto de peste en el pasado, incluso trasladado de continentes siglos después, sigue siendo el elemento clave para referirse a una enfermedad importante. Hubo peste, bueno, se hablaba de pestilencia siempre, ahora mismo estamos ante, de manera genérica, una pestilencia, lo que tenemos con el COVID-19. Es un virus, lo que pasa es que en el siglo XIV no conocían la microbiología, no tenían ni idea de lo que era un virus, tampoco de lo que era una bacteria, entonces todo era una peste. Hubo pestes gordas antes de la peste negra de 1347, hubo una muy gorda en tiempos de Justiniano, a la que se le ha cargado muchas culpas del fin del mundo antiguo. Bueno, la peste de Justiniano, posiblemente además estaba provocada por el mismo tipo de virus que afectó en la peste del siglo XIV. En principio son tres grandes oleadas de este tipo de peste, esta que transmite la pulga, que es la de Justiniano, la del siglo XIV y después una que hay en China ya en el siglo XIX. Pero ya te digo, lo interesante está en el hecho de que la peste es una enfermedad, en copillas, muy bien definida, pero impactó tanto en la cabeza de la gente a partir del siglo XIV que cualquier enfermedad que empezaba a ser un poco virulenta era peste. Hubo nuevas oleadas, de hecho, de esta peste. No fue la única, la del siglo XIV. La del siglo XIV tuvo continuas llamadas durante los siguientes 300 años, hasta el siglo XVII. Claro, el camino de llegada, curiosamente, siempre era el mismo, es decir, venía siempre de Oriente, llegaba a los puertos de Mediterráneo y saltaba a Europa. Los europeos del momento, los que no se morían, se inmunizaban, pasaban unas cuantas décadas y volvía al mismo procedimiento. Volvía a llegar desde Oriente a los puertos de Mediterráneo y saltaba a Europa, hasta que en el siglo XVII ya se lo toman tan a pecho que no pueden dejarla entrar, que sencillamente crearon grandes barreras físicas para la llegada de la peste. Entonces, el uso sistemático de cuarentenas en los puertos orientales, o incluso en las fronteras entre el Imperio Austriaco y el Imperio Turco, una frontera biológica radical de cualquiera que venga con pinta de tener la más mínima indicio de que sea enfermo, no pasa. Bueno, de hecho, hubo en Sevilla, en el siglo XVII, en 1659, si mal no recuerdo, hubo una peste tremenda que arrasó la ciudad, que la dejó para el arrastre. De hecho, Sevilla tardó siglos en recuperarse. Y era una peste bubónica, entendemos, porque la medicina de la época daba lo que daba. No se hacían análisis clínicos, por supuesto. Pues ese es el ejemplo del concepto peste hasta donde llega. En efecto, Sevilla sufre una epidemia brutal. Dentro de la crisis generalizada del siglo XVII, Sevilla vive esta crisis demográfica muy específica, que, como acabas de decir, le hace perder a la población de una forma dramática. ¿Era peste bubónica? No lo tenemos claro, porque, como te digo, el problema es que el término peste se instala, se inserta en la documentación histórica y, en el momento que los seres humanos ven epidemias muy virulentas, para ellos todo es peste. Como te dije, incluso en América, donde jamás llegó la peste bubónica, hay documentación donde aparece el término peste y tienes historiadores actuales que, cuando ven el término peste, inmediatamente están pensando en el siglo XIV trasladar a América. Claro, lo que llevó a América, por ejemplo, fue una peste de viruela. Es decir, que empezaron a infectarse viruela, básicamente, pero no era peste bubónica. La peste bubónica la producía una bacteria concreta, la Yersinia pestis, y tenía unos síntomas muy claros. Bueno, desaparecían bubas por el cuello, lo de bubónica, y, bueno, devastaba la salud de los infectados en cuestión de días y los mandaba para el hoyo, ¿no? El impacto de cualquier... Sí, sí, dime, dime. Decía que es con esto porque, en el caso de la viruela, posiblemente también es la famosa peste del siglo V a.C. en Grecia, la que mata a Pericles, que posiblemente era viruela, la que sufre Marco Aurelio durante sus campañas militares, que él mismo muere, que también posiblemente es viruela. Pero que cuando los historiadores, a partir del siglo XIV, tienen que reescribir el pasado, como ellos lo que están viendo las fuentes es, fíjate, en los tiempos de Pericles hubo una gran epidemia que mató a mucha gente. En los tiempos de Marco Aurelio hubo una gran epidemia que mató a mucha gente. Estos historiadores ya, a partir del siglo XIV, cada vez que encuentran en el pasado una gran epidemia, es peste. Claro, pero es lógico. No podían... Sí, porque quedaron traumatizados con el término y con la enfermedad. ¿Fue realmente tan impactante esa...? Sé que sí, pero quiero que me aportes un poco de conocimiento y, sobre todo, que nos lo aportes a nuestros espectadores, que hoy, aparte de oyentes, también nos están viendo, Alberto. Y esto ya, de por sí, es... Están viendo cuán atractivo eres. Y eso no está mal, porque hasta ahora solo te conocían la voz y ahora ya te pueden ver la cara. Realmente fue un impacto brutal sobre la población europea de la época porque la diezmó, bueno, más que la diezmó, en algunos lugares de Europa murió la mitad de la población. Con la peste negra estoy hablando. Sí, sí. Indudablemente la peste negra supuso un impacto para la sociedad de Medidas del Catorce increíble. Un impacto en el momento inmediato por la mucha gente que muere. Un impacto a muy largo plazo por una serie de transformaciones a nivel económico, cultural, político que podemos tratar a continuación. Pero si pensamos en el impacto inmediato, hay algo que, a pesar de todo, posiblemente la relación que esta gente de Medidas del Catorce tenía con la muerte muy diferente a la que tenemos nosotros. Y sé que es un tema entre triste y escabroso. Bueno, la peste fue terrible, la peste negra fue terrible. Como tú dices, mató al 50% de la población europea. Pero que pudiera haber epidemias que diezmaran a la población era algo que ocurría con cierta regularidad. Pero más allá de las epidemias, que pudiera haber situaciones históricas que acabaran con la población, sobre todo guerras, la llegada de bandoleros, la llegada de mercenarios, las famosas grandes compañías que habían peleado la guerra de los 100 años y que vienen a Castille, que son terribles en el caso castellano, que hacía que la relación con la muerte, la posibilidad de que uno se muriera y que se muriera de manera atroz, era muy habitual. Bueno, esto ha sido lo normal hasta el siglo XX. Sí, es normal hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en algunos países actuales sigue siendo normal. O sea, en Somalia, pues es normal. Una de las cosas que hemos tenido, que hemos descubierto, no nuestra generación, sino la que viene después nuestra y la anterior, y las anteriores todas, realmente, por lo menos en el primer mundo, es la enfermedad, la enfermedad infecciosa. Tú, fíjate que era algo que estaba olvidado de la memoria colectiva. La gente se moría de otras cosas, se moría de un tumor, se moría de un paro cardíaco, se moría de un accidente automóvil, pero no se moría de una enfermedad infecciosa. Y ver ahora la fila de muertos nos tiene a todos, pues, espantados, lógicamente, pero era con lo que nuestros antepasados aprendieron a convivir durante siglos. Hombre, hay una cosa muy simpática que, por supuesto, tú no tienes, y yo tampoco la tengo ya, que era la vacuna de la viruela. Correcto, yo no la tengo. Mi hermana es mayor que yo, la tiene. Todos los que la tienen la conocen, porque dejaba una marca en el hombro para toda la vida, para que les hacían un trajo. Entonces, era algo que todo el mundo vivía con esa marca del hombro. Cuando hoy conocemos a esta gente que tiene más de 50 años, y lo vemos con la marca del hombro, te choca diciendo, ¿eso qué es? Porque es algo que te resulta totalmente desconocido. O sea, ¿cómo que ponerte la vacuna de la viruela te dejaba esa marca? Bueno, pues porque la viruela fue una enfermedad terrible hasta hace... Hasta los años 60. En los 70 es cuando se declara extinguida, definitivamente desaparece, se documenta el último caso, y a partir de ahí la viruela ya desaparece por completo. Por lo tanto, los que ya nacimos a partir de los 70 no nos vacunaron. Pero vamos que, sin irnos tan lejos o tan recientemente, hace solo un siglo, en 1920, todavía había focos de cólera, había epidemias de cólera, vale, muy localizadas, de difteria, por ejemplo. Eran comunes, incluso en países del primer mundo. Contaba, creo que era Bjorn Lomborg, no, no, no era Lomborg, era otro autor nórdico, no recuerdo el nombre ahora. Contaba que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Estocolmo, que está en una... está en la costa del Mar Báltico, pero en una zona, en una especie de fiordo, en su golfo, con una ensenada, vamos. Que aquello que hoy lo vemos y es todo tan bonito, estaba básicamente lleno de basura. Y que la ciudad era sucia. Y que las enfermedades estallaban cada dos por tres. Estocolmo, finales del siglo XIX. Y que era normal que los niños muriesen. Es muy curioso cuando estudiamos la historia del urbanismo del siglo XIX, cómo en gran medida las grandes transformaciones urbanas es a golpe de epidemias de cólera. O sea, la famosa epidemia de cólera de 1830-32, que arrasa ciudades como Londres o París, y que les obliga a reestructurar todo el sistema de talla de agua limpia, alcantarillado, y lo que eso implica. Tienes que lograr que todo ese sistema funcione. Entonces, es uno de los grandes hitos en la reforma de la ciudad industrial y está asociado a epidemias de cólera. Bueno, de hecho, el cementerio de la Almudena en Madrid, que es el mayor cementerio de la ciudad, el cementerio del Este, en origen era un cementerio concebido para una epidemia que hubo creo que en 1876 y se le llamó al principio cementerio de epidemias. Es como se le conoció precisamente porque era común que hubiese epidemias en el Madrid de 1870, que es muy reciente en el tiempo. Sí, por eso te digo que es algo que para hoy, 2020, nos choca en el primer mundo. Porque como tú comentabas en una contracrónica, no sé si ya vieron de ayer, hay lugares del mundo como el Congo donde pueden vivir, ya no solamente es el ébola, es que el sarampión en África sigue siendo una enfermedad terrible, que es algo que en el primer mundo, y nos acordamos, porque todos nuestros niños están vacunados, incluso hay quien se toma el lujo y no va a vacunar a su niño, en África sigue siendo una constante. Pero, en efecto, nos hemos olvidado de las enfermedades infecciosas en el primer mundo y eso hace que nos choque mucho más lo que estamos viviendo hoy. Claro, estamos no solo no inmunizados contra el coronavirus, este maldito, sino que no estamos inmunizados contra la idea misma de la enfermedad incurable, de la enfermedad infecciosa, incurable, por lo menos. Eso es, infecciosa, incurable, y que puede provocar una gran mortandad en un periodo de tiempo muy corto. Y que se contagia de una persona a otra. Porque claro, si tú andas delicado del corazón, no le puedes pasar tus problemas al vecino. Te puedes morir de ellos, pero no se los puedes pasar. Tampoco le puedes traspasar un tumor, pero sí le puedes traspasar el coronavirus o cualquiera de estas. De ahí que yo creo que el conocimiento de la historia de las enfermedades hoy es más oportuno que nunca, teniendo en cuenta cómo nos encontramos, el estado en el que estamos. Pues, ¿no te parece a ti? Pues es pertinente, sobre todo, para entender, que es lo que te decía antes, en el caso de la peste negra del siglo XIV, las ciertas consecuencias jurídicas y políticas que tuvo. En esencia, en algunos casos de éxito económico, curiosamente, parece simple pensar en éxito económico a partir de una mortandad tan dramática como la peste negra, y de cierta restricción de libertades a partir de lo que ocurre en esa peste de 1347-148. Bueno, en aquel entonces, la Europa del siglo XIV es algo que no se suele pensar, pero la Europa del siglo XIV era tremendamente próspera. La Europa de 1347. No es la idea de la Edad Media atrasada, oscura, cerril que tenemos. Era un lugar que se tardó tranquilamente dos siglos en recuperar los niveles previos a 1347. Bueno, en el caso de la Edad Media oscura, que es algo que los medievalistas debaten mucho por qué le ha caído esa losa encima de la Edad Media, si en la Edad Media oscura, cuando hacíamos nuestra contohistoria de las ciudades medievales o la que llevamos referencia a ello, más en el norte de Europa, cuando estás hablando del Mediterráneo, el tránsito por la Edad Media no es tan terrible. Claro, todo esto hay que sabermatizarlo. Que te caigan sobre tu cabeza los pueblos germanos es terrible, que te caigan sobre tu cabeza los eslavos y los búlgaros y los bilingos y los musulmanes es terrible, pero forma parte de las vicisitudes del ser humano. Pero sí que había ocurrido algo para ya mediados del siglo XIV, es que esa expansión económica que había tenido Europa en general y el mundo mediterráneo en particular, empezaba a llegar a cierto tope. Pensemos en los paisajes rurales que tenemos en España. Pensemos cuando salimos de... Si tú vienes a ver la Segovia y cruzas la Sierra de Guadarrama, tienes que cruzar unos pinares exquisitos y al otro lado de la sierra, cuando vayas a llegar a mi pueblo, vas a encontrarte unos encinares gigantescos. Todo eso no es natural en el sentido de que son bosques primigenios que existen desde el origen de los tiempos. Todo eso son... Repoblaciones, ¿no? Campos que se perdió en caso de los pinares de Guadarrama. Es una cosa de Felipe II, pero porque repuebla un territorio que había sido previamente cortado completamente para el cultivo. Y en el caso de los encinares que tenemos ya en la zona de Segovia es una situación similar. En algunos casos vinculado a la despoblación contemporánea, pero en otros al mundo medieval. Entonces, lo que ocurre es que para comienzos del siglo XIV están empezando a cultivar terrenos que no son tan fecundos como los que podían tener en el siglo XII o en el siglo XIII. Es decir, la cantidad de alimento que ellos reciben de los cultivos cada vez es menor, a pesar de que la cantidad de terreno cultivado cada vez es mayor. Lo que provocó fue un cierto desequilibrio en la alimentación de los europeos en el mediados del siglo XIV, en el momento en el que más territorio estaban cultivando, es el momento en el que producen menos cantidad de comida por hectárea, menos cantidad de comida por superficie de terreno. Entonces, claro, eso generaba ciertos desequilibrios alimenticios sobre los que la peste bubónica tuvo un campo fértil para poder actuar. Bueno, se formó un cuello de botella. Es decir, a partir de finales del siglo XII empiezan a cultivarse y a roturarse campos que son marginales y de los que la productividad es mucho menor. Eso es. Pero con todo, esto no nos tiene que llevar a pensar que es una enfermedad de pobres. Es lo que estamos viviendo también con el coronavirus. Es cierto que estar mal alimentado frente a cualquier enfermedad infecciosa de cualquier otro tipo siempre es un agravante. Te va a llevar antes la parca porque estás peor alimentado. Pero este tipo de enfermedades infecciosas están mucho más relacionadas con los hábitos sociales que con la propia condición alimenticia. Entonces, igual que nos ha pasado con el coronavirus. En el siglo XIV hay un contacto fluido, es un mundo dinámico donde el comercio es algo habitual. Y por tanto, muy rápidamente, el virus se transmite por toda Europa. Que además, una parte importante de la población está mal alimentada. Pues se morirán. Pero se murieron reyes. O sea que la peste bubónica afectó por igual a todas las clases sociales. Bueno, ahí sería la peculiaridad de que era tremendamente contagiosa y tremendamente mortífera. Y que pilló a todos los europeos sin inmunizar. Y sin haber tenido contacto a una cepa de bacterias porque era una bacteria como aquella. Es decir, fue una especie de tormenta perfecta. Las ciudades tenían más población que tres siglos antes. Luego se distribuyó a mucha velocidad. La higiene dejaba mucho que desear, como bien sabemos. No ya la de la Edad Media, sino la de hace solo siglo y medio. Y eso facilita. Sobre todo en Europa, los mediterráneos siempre fueron más limpios. ¿Y eso en qué lo fundamentas? A ver, yo te creo. Pero ¿en qué lo fundamentas? Porque ahí estás diciendo que los ingleses, alemanes, daneses, suecos, holandeses y demás eran un poco guarri-guarri. O franceses. O franceses también. Sí, porque Francia realmente tiene medio país en el norte y otro medio en el sur. O sea, es muy interesante. Es la famosa anécdota. ¿Por qué los franceses del norte desarrollan esa industria del perfume? Todo en la Edad Moderna. Es por lo mal que olían. Pero es más, es muy divertido todos los retratos de personajes nobles del siglo XVII y XVIII donde ellas aparecen siempre con un pañuelo. Entonces el pañuelo no es un elemento distintivo de elegancia. Es que tenían que utilizarlo para taparse la nariz. De lo mal que olía. Bueno, en La Peste Negra, el doctor de La Peste Negra, supongo que habréis visto esas imágenes. Bueno, voy a ver si me acuerdo en Meto. Es que ahora mismo no sé cómo se hace. Pero meteré luego en edición una imagen del doctor de La Peste Negra. Se ponía como un pico en el que se lo llenaba. De algodones y, bueno, tejidos que estaban impregnados de distintos olores. Porque realmente ellos pensaban que la enfermedad se transmitía a través del olor. Lo cual no es una mala intuición. Ah, no era la correcta, pero no es una mala intuición. No era una mala intuición. Es decir, se transmitía a través, ellos pensaban, ¿no? Que se transmitía a través del aire, pero no propiamente del aire, del olor. La realidad es que esa iba saltando, saltaba de las ratas en una pulga. El vector en una pulga que pasó de las ratas a los seres humanos. Claro, en un ambiente que en sí convivía... A ver, ¿hace cuánto tiempo no ves una rata, Alberto? Bueno, ya que mi pueblo la vivía hace dos días. Bueno, pero es un ratón de campo. Digo, una rata. Una rata no es habitual, no es un paisaje habitual. Yo ni me acuerdo cuando fue la última vez que vi una rata en Madrid. No sé, muchísimos años. Seguramente si bajo la alcantarilla veré alguna, pero yo creo que no estamos acostumbrados a vivir con ratas. En cambio, los europeos del siglo XIV estaban muy habituados a convivir con ratas. Y tenerlas en graneros y demás sin problemas. Pero es más, no solamente es que te acostumbras, porque yo sí que, tristemente, tuve la ocasión de convivir con ratas. Cuando vivía la ciudad vieja en Jerusalén, hace diez años, hubo una huerga de basura. Y entonces, los basureros palestinos, que son los que impiaban en ese sector de la ciudad vieja, no entraban a recoger la basura. La basura se acumuló durante quince días y las ratas aparecieron. Y las ratas iban a comer la basura, los montones de basura, junto a los gatos. O sea, convivían perfectamente un gato a la una rata. Había tanta comida que comer que no hacía falta que los gatos persiguieran a las ratas. Lo sorprendente es que el tercer día te habías acostumbrado. O sea, tú las evitabas, por supuesto, no las querías dentro de casa. Pero podías ir por los callejones y las ibas evitando porque estaban allí. Y eran tantas que no podías decir, bueno, sacó aquí un matarrán y me iba a comer con ellas. ¿Esto de qué año no estás hablando? Te he dicho diez años hace más tiempo. Te estoy hablando 2004-2005. O sea, que hace quince años, vamos. Hace relativamente poco tiempo. Pero bueno, que no es habitual vernos, estar cerca de los animales. Las ciudades... Pero curioso, cuando ocurre, aprendes a convivir con ellas sin mayor dificultad. O sea, tomas medidas para que no te metan en casa, pero asumes que están en la calle, entre la basura, y lo asumes y vives con ellas. Claro, porque a veces estamos con el tema del COVID-19. Estamos un poco con la idea de que esto proviene de... No se sabe bien de qué animal ha venido, pero que están prácticamente todos los científicos de acuerdo en que es algo zoonótico que viene de un animal. Claro, nos llama la atención porque normalmente no convivimos con animales más allá de nuestros animales másticos, los perros y los gatos. Pero es que hay muchas partes del mundo en las que sí se convive con animales y es, de hecho, lo habitual que se ha hecho a lo largo de la historia. Tener animales cerca. Jesús en el pesebre tenía unos bueyes al lado, ¿no? Sí, además, como dijimos en nuestra cuenta de historia, era una forma de darle calor natural al recién nacido. Pero tú que viviste en Guatemala y me acompañaste a aquel pueblito de Alotenango, en Alotenango hay gente que tiene una casa aparentemente normal desde la calle y cuando entras descubres que donde tú tendrías aparcado tu coche, tu automóvil, ellos pueden tener un caballo o unos cerdos. Correcto. Y están ahí y ellos comen a la par de donde está la yegua o donde están esos cerdos. Y esto luego en la peste negra del siglo XIV se dio otra circunstancia y es que a perros flacos no todos son pulgas, el viejo refrán. Es decir, que conforme iba avanzando duró varios años. Es decir, no se pudo salir de este brote de peste hasta tranquilamente cuatro años después porque fue yendo de dentro por Italia. Primero hizo estragos en el sur de Francia y lo que es España y luego ya fue hacia el norte. Y conforme iba avanzando, iba haciendo que muriese gente que por lo tanto las cosechas no se pudiesen recoger. Luego la situación era peor para los que quedaban vivos. Se alimentaban peor todavía. Era una especie de pescadilla que se mordía la cola de círculo vicioso. Maldito, diabólico. Pues como te decía antes, en un primer momento fue una situación terrible para la gente que vive en Europa en el siglo XIV. A un medio o largo plazo supuso una serie de cambios en algunos casos beneficiosos. Hay uno interesantísimo, una especie de pequeña reducción de precios. Y es que claro, como se muere la mitad de la población, falta mano de obra. Y los que se quedan van a ver mejorar sus salarios. Y una mejora de salarios cuando pensamos en el siglo XV, en las grandes construcciones que podemos ver en el mundo urbano. Recuerdo cuando hicimos nuestra pequeña contrahistoria sobre la arquitectura gótica. Entonces, muchas de estas nuevas innovaciones del siglo XV, pensamos en la catena de Burgos, por ejemplo, con los gigantes cocinbordios. Es el resultado del éxito económico que ha vivido Europa cuando se ha recuperado de la peste negra. Cuando hemos encontrado que hay menos mano de obra, la mano de obra sube los salarios, la subida de salarios nos permite vivir en mejores condiciones a medio plazo. Claro, es terrible pensar que se tiene que morir la mitad de la población para que la otra mitad pueda mejorar sus condiciones económicas. De hecho, en Inglaterra, que además está bien documentada toda esta época en Inglaterra y bien trabajada por parte de los historiadores, hay revueltas campesinas porque los señores no quieren pagarles más para que recogiesen las cosechas, etc. Y ellos, en cambio, llegan a violentarse y tienen que reprimir revueltas. Al final tiene que aceptarlo el rey y decir, bueno, pues es que no hay mano de obra, es que no hay braceros para recoger la cosecha, ni para sembrarla, ni nada de esto. Y esto se reproduce por toda Europa. Es decir, digamos que hay un empoderamiento de las clases populares. Hay un empoderamiento, en el caso de la Taquecitas, pues es el caso de la Jaquerie y de Marseille en Francia, justo sobre el momento de la Peste Negra, pero que nos va a llegar hasta el siglo XV con gente como los Irmaldiños en Galicia. O sea, gente que entienden que tienen cierta capacidad de protesto porque hace falta el servicio de esa gente. Claro, esto lleva a una contraprestación, que es lo que te contaba antes, de restricción de libertades. Cuando pensamos en la Edad Media, hay dos elementos que nos vienen rápidamente a la cabeza. Uno son los caballeros, las ordes de caballería, que hay un ritual, que tienes que poner ante el Señor, te da un espadazo, dos o tres, que si te pones tu pañuelito en el hombro, que si cargas en el torneo. Todo este tipo de cosas, hasta 1347, nadie había escrito de cómo se hacían todos estos rituales. Porque existía una memoria colectiva que sabía perfectamente cómo llevar a cabo esos rituales. Entonces, cuando buscamos, entre comillas, tratados de caballería, van a ser siempre finales del XIV y del XV, porque como se ha perdido esa memoria, hay que dejarlo por escrito. Lo mismo ocurre con los gremios. Cuando pensamos en el modelo gremial de maestro, oficial, aprendiz, con unos contratos muy cerrados, muy bien establecidos, nada de esto estaba escrito hasta después de la Peste Negra. Ahí hubo un historiador polaco asentado en Francia, Gremek, que lo estudió muy bien, mostrando el cambio que hay antes y después de la Peste Negra. Entonces, claro, después de la Peste Negra es cuando se establecen unas ordenanzas muy cerradas, donde cómo es el examen para... Claro, antes de la Peste Negra, todo el mundo se conoce, el maestro herrero o el maestro carpintero, todos sabemos quién es, y tenemos que pensar, se ha muerto la mitad de la población, yo en mi pueblo necesito un maestro herrero, y llega un señor de algún lugar que dice que lo es. Y yo no sé quién es, porque como hemos perdido la memoria colectiva que me une a ese señor al que acaba de llegar, entonces fue necesario renovar por completo todo el sistema gremial. Y el modelo gremial que hacían en la Facultad de Historia te enseñaron como algo medieval, es una cosa muy tarde medieval, muy del siglo XV, cuando tienen que poner por escrito todo aquello que antes era pura tradición y que ahora se convierte en ordenanzas escritas. Claro, en el momento que lo pones por escrito, aprovechas la ocasión para poner más de lo que había y para restringir mucho más de lo que había. Entonces, si había mayor libertad de movimiento en las profesiones antes de la empresa negra, que después. Después, aprovechando que lo estoy poniendo por escrito, no solamente exijo que tenga un maestro que ha sido a su vez aprendiz por equis número de años, oficialmente por equis número de años, claro, son elementos que se nos escapan, pero que son fundamentales a la hora de entender la influencia real de la peste negra. No es solamente la cantidad de gente que se muere, son las consecuencias a medio y largo plazo que durante el siglo XIV-XV esta gente va a vivir. Bueno, todas las pestes, en general, si han sido muy mortíferas, tienen unas consecuencias, unas consecuencias inmediatas. Después, el caso de la peste de Sevilla que lo hablábamos antes, del siglo XVII, a la ciudad la dejó unidad de muerte. Es decir, dejó de ser la Sevilla, el asombro del orbe del siglo XVI, el puerto de Indias, etc. Y se sumerge, literalmente, durante muchísimo tiempo y todo fue a raíz de aquella gran mortandad. De hecho, unos años más tarde, pasa a ser Cádiz, el puerto de Indias, y Sevilla entra en una especie casi de edad oscura y se puede poner fecha a esa decadencia que fue una peste. Es decir, que las consecuencias, en este caso fue muy localizado en una ciudad, pero que las consecuencias de toda pestinencia se dejan sentir muchísimo en el tiempo e incluso marcan un antes y un después. Piensa que normalmente de esto se habla de las guerras. Hablamos de antes de la guerra, después de la guerra, pero muy rara vez se toman las enfermedades. Sí, y el caso de la peste negra, como te digo, es el más vistoso de todos porque buena parte de este final de la Edad Media es que cuando hablamos del arte del nacimiento y hablamos de los primeros que has hecho alguna conta crónica ya hablando del origen del nacimiento en Florencia, estos artistas del siglo XV se tienen que incorporar a un gremio y da igual que me llame Brunelleschi y que me llame Bramante si no estoy dentro del gremio no puedo trabajar, no puedo ejercer ese ejerio porque ha habido una legislación gremial que ha sido derivada de la peste negra. O sea, sin la peste negra esa legislación existía, con la peste negra y esa disminución absoluta de población y esa pérdida de memoria colectiva fue necesario establecer ese marco legal que va a ser mucho más importante el marco legal de los gremios en el siglo XVI que en el siglo XIII a pesar de que todo el mundo piensa que los gremios son medievales. Sí, es curioso. Esa peste negra. Pero incluso el crecimiento económico que decíamos antes. Cuando estrellanos desembarcan para irse de rumbo a América ha habido ya digamos un boom económico que permite el descubrimiento y conquista de América resultado de esa larga evolución a partir de la peste negra de esa mejora de los salarios de las condiciones no ya de la nobleza sino del vulgo en general y eso hace que al final del siglo XV nos encontramos con una sociedad castellana lo suficientemente dinámica con suficiente entre comillas dinero para poder financier Claro. Si ese hubiera un largo plazo al singular con ese punto de partida tan dramático que es la peste negra pues evidentemente no habrían tenido la capacidad de saltar al límite. Hemos tenido se nos ha congelado tu imagen oye se ve que la conexión en Segovia no es muy allá ¿Albertón? ¿Ves cómo hay que estar en Madrid? ¿Te das cuenta? Es que aquí no para de nevar no para de nevar Aquí lo que no para es de llover qué barbaridad qué principio de mes de abril bueno todavía no ha terminado pero vamos en breve en unas horas empezaremos el mes de abril y estamos prácticamente en invierno oye está nevando allí por cierto Sí, sí ha estado nevando ya está des derretido porque ha caído lluvia o sea se ha pasado los últimos días nieva se derrite nieva se derrite pero esta mañana teníamos nuestros 5 centímetros de nieve a gusto Sí la conexión parece ser que está fallando un poquito ahora parece ser que se restablece ya sabéis estos son los problemas del directo no es directo pero bueno lo estamos grabando como si lo diésemos en directo y bueno ¿en dónde nos habíamos quedado? en el tema este de las consecuencias de la peste negra aparte de eso tuvo consecuencias políticas directas la peste negra estoy hablando consecuencias políticas en la propia configuración política del continente europeo por lo menos de la Europa occidental tuvo consecuencias también para el oriente europeo es cuando se cuelan en aquel entonces los otomanos en la península en la península de Anatolia que son los que terminan dando la puntilla al imperio bizantino un siglo más tarde en occidente se conforman los grandes reinos se terminan de conformar por lo menos como te estoy diciendo es el momento en el que se establecen estos nuevos marcos legales que en el caso de las monarquías nacionales aprovechan para ir poniendo legislación para claro si previamente no existía legislación porque la memoria colectiva era el recipiente donde estaba todo ese contexto jurídico la ausencia de esa memoria colectiva lo que te permite es recrear por completo la situación histórica entonces puedes inventarte leyes donde no lo sabías puedes generar obligaciones y privilegios donde no lo sabías porque nadie te va a contradecir hay un ejemplo muy concreto muy dramático también durante el conflicto armado en Guatemala que se vive de los años 60 a finales de los 90 hay comunidades que son arrasadas por tanto se cree de esa memoria colectiva y hay que rehacer completamente por ejemplo la propiedad del territorio o sea quiénes son dueños aquí si los anteriores dueños han desaparecido y nadie me puede decir a qué familias pertenecía cada cada pradera cada sembradío pues esa situación que conocemos en Guatemala en el mundo contemporáneo la podemos trasladar a mediados del siglo XIV entendemos perfectamente cómo la desaparición de esa memoria colectiva permite la creación ex novo de todo un marco jurídico diferente y ahí aprovechan las monarquías nacionales para reforzarse de una nueva era sí luego que habían quedado muchos señoríos habían quedado tocados habían perdido incluso al propio señor y es donde los por supuesto que Enrique II el de las Mercedes pueda generar una nueva nobleza en gran medida la peste negra la ha ayudado mucha de la vieja nobleza se ha muerto claro entonces tengo facilidad para hacer esa nueva nobleza o sea son elementos que por general no vinculamos nos imaginamos a Enrique II en su lucha contra Pedro Cruel que es el rey que gobierna durante la peste negra parece que ha eliminado a todos sus enemigos y en realidad no es que él físicamente ha tenido que la espada a mano eliminar enemigos muchos la enfermedad se los ha llevado entonces es una ocasión ideal para Enrique de poder crear una nueva nobleza Sí de fortalecer el poder del monarca que en Castilla terminó siendo muchísimo más determinante que por ejemplo en Aragón donde había una especie de bueno el rey de Aragón no tenía las mismas prerrogativas ni las mismas facilidades que tenía el de Castilla y en buena medida se debió a que durante el siglo XIV aparte de conquistar Andalucía el rey se supo imponer no tanto como lo haría posteriormente sobre los los señores locales los aristócratas que venían de la reconquista con en algunos casos muy fortalecidos y quedan completamente tocados por esto por lo más se les han muerto a los campesinos eso es y quedan tocados porque les falta menos de obra para poder cultivar sus campos y tener riquezas para pagar soldados o pagar mercenarios o sencillamente porque se murió el señor claro efectivamente bueno pues llevamos ya lo tonto Alberto fíjate nos hemos hecho estoy mirando porque es que el cacharro este que es maravilloso en todos los aspectos no me da un contador no sé ni cuánto tiempo llevo grabando lo cual me irrita un poco llevamos grabado aproximadamente yo le calculo media hora una cosa así quizá me estoy quedando corto bueno yo creo que con esto nos sirve de primera introducción a estas contras en directo por lo menos contra historias en directo o en diferido directo ¿crees que podríamos aportar algo más o damos este programa piloto por terminado? creo que las ideas generales las hemos transmitido correctamente así que sí podemos dar por cerrado este programa piloto sí podemos dar sí creo que son 40 minutos una cosa así bien pues con esto yo creo que bueno hay que agradecerle ante todo a Alberto Arín que está ahí en Segovia pasando frío frío de verdad con nieve no como yo que tengo la lluvia seguramente lo oiréis por el micrófono que está cayendo encima de la claraboya pero vamos que llueve como si no como si se fuese a acabar el mundo mañana no ha parado en 24 horas y además con un frío o helador una cosa que no hay quien lo aguante yo no soporto el frío es una cosa que no puedo con ello bueno pues este año se está haciendo esto larguísimo es decir por si fuera poco lo del confinamiento encima confinamiento con frío bien pues con esto queridos amigos Alberto Garín muchas gracias vamos a ver qué tal sale este experimento y si los seguidores del programa le dan el visto bueno que al final son ellos los que mandan eso es eso es entonces espero que les haya gustado van a pedir que te pongas un fondo en condiciones eso como el que tengo yo puesto aquí una cosa así un micrófono en condiciones no un micrófono por descontado pero digo un fondo un fondo como el que me he puesto yo aquí virtual esto no existe es decir no penséis que tengo aquí esto una cosa blanca bueno no traéis porque la diadema de los auriculares no termina de entenderlo muy bien pero bueno pues nada Alberto con esto y un bizcocho ya podemos iba a decir hasta mañana a las 8 pero no es decir hasta dentro de un rato cuando tenga debidamente editado esto y pueda subirlo al canal vamos a ver ha sido un gusto tener a Alberto ya se lo he dicho y como siempre ha sido un gusto teneros a vosotros perdonad los problemas que pudiera haber habido por la conexión la conexión no es la mejor como os podéis imaginar y más en con la cantidad de tráfico que hay en internet pero bueno ya una última cosa si tuviera alguien que leer algo sobre la peste negra ¿tú qué le recomendarías Alberto? si tuviera que leer algo sobre la peste negra ¿qué le recomendaría? no tiene por qué ser un libro sobre la peste negra sobre esa época no lo sé ahí me dejas ahora un poco fuera de juego un libro de esa época sabes o sea tú sabes que yo soy yo soy muy afrancesado lo sé desgraciadamente estoy estoy en buena parte de mi carrera entonces cualquiera de los libros de Legoff sobre la época medieval cualquiera de ellos de Jacques Legoff incluso que sean los más sobre metodología libros como el de por qué no hay por qué hay que cortar la historia en pedazos y cosas así son muy interesantes porque buena parte de lo que yo te he estado contando aquí lo aprendí bien leyendo los libros de Legoff bien porque me lo contó me lo contó él en persona y entonces esa visión menos curantista de la Edad Media pero también todo lo que tiene que ver con las repercusiones económicas culturales y políticas de la peste negra claro el mejor libro es el de Guéremec que he citado antes el del artesanado asalariado en París la Baja de la Media lo que pasa es que creo que eso antes está en la edición en francés porque explicaba esas consecuencias a medio y largo plazo económicas de la peste negra pero si es difícil encontrar el de Guéremec quizás un tanto aburrido Legoff si está en castellano yo tengo libros suyos sí Legoff en el contrario es un autor al que hay que leer más interesante que otros medievalistas franceses como Duby o Regine Pernou porque estos son un poco etéreos se me van mucho por las ramas y no me aterrizan en la gente normal mientras que cualquiera de los libros de Legoff ya digo hasta los de metodología como siempre cuando él habla de metodología habla sobre la Edad Media sería un libro ideal para entender qué ocurre al final de la Baja de la Media qué ocurre al final de la Media en la Baja de la Media y por qué buena parte de lo que ocurre ahí está derivado de los problemas de la Baja de Negras muy bien pues con esto yo creo que ya podemos dar por acabado este primer experimento vendrán más pero solo vendrán más si os gusta nada más es decir si no os gusta no volveremos a meternos sin permiso en vuestros hogares pero si os gusta lo volveremos a repetir con otro tema por supuesto y a ver si termino de controlar yo esta aplicación que funciona muy bien pero bueno pues nada querido Alberto con esto ya sabes despídete de la audiencia de tu querida audiencia que sabes que te adora hasta al menos la próxima Contrahistoria pues muchas gracias por permitirme participar aunque sea por este medio internautico y como tú dices espero que a nuestros escuchas les guste ya ahora ya que evidente les escuche este formato y podamos seguir utilizándolo muy bien queridos amigos pues con esto me despido de vosotros hasta la próxima Contrahistoria en directo